Déjame juntar tus labios con los míos Déjame saciar tu sed con mi ternura Yo quiero llegar donde había llegado Yo quiero cruzar tu frontera Y luego escalar los cimientos de tu alma entera Déjame hacerte olvidar todas tus penas Déjame hacerte sentir como una reina Yo quiero cruzar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo No sorprenda la noche sin rumbo ni tiempo Quiero cruzar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Y no sorprenda la noche No sorprenda la noche No sorprenda la noche sin rumbo ni tiempo Quiero cruzar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Yo quiero juntar tu cuerpo y el mío Y hacerte el amor Oye cariño Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Y en mis brazos tu cuerpo tendido Navegarlo sin rumbo fijo Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Porque amor contigo es que estoy feliz Tú lo eres todo en mi vida Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Oye nena Quiero que tú estás Terrífica Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Quiero llegar donde nadie ha llegado Quiero ser tu enamorado Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Déjame hacerte sentir, vibrar, amar Hacerte feliz Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Y no sorprenda la noche corazón Amándonos sin rumbo fijo Quiero juntar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo ¡Vai! 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 ¡Va! ¡Vai! ¡Vai! Gracias.